Se está elaborando la ley del deporte, los detalles se lo presentamos a continuación. Tenemos que recoger de los CDDs en este caso las iniciativas para su legislación departamental, pero también bajo lineamientos de una legislación nacional. Vamos que esta gestión tiene que acabar con la preparación del proyecto. Es sumamente complejo porque esto tiene que ser participativo, de modo que ojalá este último semestre podamos ya tener un proyecto que podamos poner a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que en el peor de los casos, el primer trimestre de la gestión que viene ya se pueda promulgar la ley. Bill Cermani dice esta noche la concentración en un céntrico hotel. Bueno, vamos a otros temas.